Un relevo de tres innings, ¿qué se habló con José Alguacil para que hoy viéramos lo que no te habíamos visto en hace tanto rato? Mira, un juego como este no se planea, en verdad que nosotros tenemos otros planes, hablamos el día de ayer para ir con el relevo, para cambiarle a ellos la visión de ver el mismo piche cada inning, no funcionó como por cuatro o cinco innings y después lo que tratamos fue de mantener el juego a raya, 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 en mi momento cuando entré al picheo yo solamente traté de economizar picheo para no irme tan largo, tenía 29 picheos con tres innings, yo sé que ellos subían mucho el primer picheo y con mi experiencia yo solo localizaba a los picheos y que se hicieran a los solos y así subían. Silvino parece que hay que tener sangre fría para lanzar tres innings y ante unos tiburones de la guayra que venían con un envión emocional inmenso, sin embargo el brazo de Silvino los contuvo, pareciera que la clave también pasó por dominar a Dan Rivasca y a Valvino Pueymayor. Ellos son muy buenos bateadores, yo los respeto mucho como ellos, yo sé que también me respetan a mí, pero yo sabía que ellos tenían ansiedad de quererme conectar a un cuadrangular y yo solamente trataba de usar mi inteligencia y bueno, tratar de no equivocarme con los picheos, fallé creo que un picheo y fue el último a Angel Reyes que casi me conecté a un cuadrangular, pero mira, soy humano y nada, gracias a Dios, él también la falló y logró ser dado y bueno, nos fuimos terrible. ¿Más a la Serie del Caribe con el Caracas? No voy a poder acompañar al equipo de Caracas para la Serie del Caribe. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Silvino, Silvino, el trabajo de 28 picheos.